ejercicio para la salud ejercicio para la vida para vivir tranquilos atentos pedaleando estas estáticas en cualquier parte del mundo y estamos desde siloé cualquier parte del mundo puedes usar estos aparatos saludables y hacer ejercicio ya va dando de más a menos maduro va dando duro 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 25 de julio en el cumpleaños de cali duro más